muy buenas como estáis de todos los familiares deportivos que hay en el mercado hay uno que destaca bajo mi punto de vista sobre el resto y es este justamente que tengo aquí a mi derecha el rs6 de audi que además me ha llegado con el apellido performance y eso supone nada más y nada menos que 630 caballos de potencia así que tenemos un coche que en prestaciones es increíble pero también y por otra parte tenemos un familiar con unas buenas plazas traseras y un gran maletero vamos a exprimirlo a fondo hoy creo que va a ser un gran día la adrenalina va a ser la gran protagonista y perdonadme luego os cuento más detalles del frontal de las llantas de los frenos también de los faros matrix led con tecnología láser pero es que ahora mismo lo que quiero es exactamente exprimir el v8 que hay debajo del capó así que vamos primero con las sensaciones y después con los detalles bueno pues ya estamos al volante de la versión más potente de la gama a 6 el rs6 que como ya sabes sólo se vende sólo se comercializa en esta variante familiar a mano el gran protagonista está bajo el capó un poderosísimo motor v8 dos turbos 630 caballos porque estamos ante la versión performance que como ya sabes la gama está dividida en tres variantes la normal de 600 y después la performance y la gt ambas con 630 caballos de potencia poca broma por cierto el precio de la versión gt es descomunal y es que tiene un componente que es el de la exclusividad porque sólo van a llegar 10 unidades a españa y claro pues eso eleva el precio muchísimo apunta que son 266 mil euros ya te digo yo que esta versión performance que la que estoy probando el precio evidentemente sobrecoge porque es muy alto te lo diré al final del vídeo pero no es tan descomunal como la versión gt bueno vamos a profundizar un poquito en lo que es el bloque que respira bajo el capó que es capaz de generar nada más y nada menos que 850 newton metros de par y además esos 30 caballos extras o la versión de acceso pues se consiguen gracias a unos turbos que son más grandes y que son capaces de soplar a mayor presión obviamente con semejantes cifras con 630 caballos y 850 newton metros de par pues te puedes imaginar que las prestaciones son una locura son de infarto de auténtico deportivo aceleración en nada menos que 34 segundos es una barbaridad eso digo yo que hay muy pocos coches que sean capaces de hacerlo deportivos puros estoy hablando así que bueno pues para intentar que comprendáis las sensaciones que se consiguen con esas cifras pues vamos a hacer como siempre una pequeña prueba de aceleración y bueno a ver cómo se me pega la espalda en el respaldo vamos a hacerlo pide el freno aceleramos soltamos hay que frenar ya que viene la curva se echa encima qué sensación que hormigueo en el estómago la verdad es que es alucinante que bien traslada la potencia este coche al suelo no ha perdido sabes una efectividad absoluta las ruedas no pierden nada de tracción y solamente tienes empuje empuje y mucho hormigueo en el estómago verás que es alucinante que bien funciona este rs6 y claro te imaginarás que el consumo de esta bestia es muy alto y lo es siempre y cuando no le des un solo respiro pero si viajas a ritmos relajados pues para reducir el consumo el motor tiene una función que desactiva la mitad de los cilindros los números 2 3 5 y 8 específicamente cuando la demanda como digo de aceleración es baja lo hace solo en marchas largas y además de interrumpir la inyección y el encendido deja también cerradas las válvulas de admisión y escape de esos cuatro cilindros lo cual pues no está nada mal mucha tecnología también no sólo para las prestaciones también para el ahorro y ya que hablamos de bajo consumo vamos a activar el modo efficiency y aquí y así que te hablo de datos de gasto de combustible en mi recorrido de pruebas he logrado unas cifras que son razonables pensarás que son altas pero para un motor así para un peso como lleva y arrastra este rs6 de más de 2 toneladas pues es algo razonable más o menos me he movido entre los 10 y los 11 litros 10,5 10,6 11 litros en algunas ocasiones pero es un poco lo normal si te pasas de energía con el pie derecho si eres un poquito más incisivo a la hora de acelerar y demás cuando elevas el ritmo pues ahí sí que vas a estar en unas cifras mucho más altas de 16 17 y si ya vas con el cuchillo entre los dientes vas a situarte ya no cerca sino incluso por encima de los 20 litros a los 100 pero claro es que estamos hablando de un coche que como digo tiene muchísima potencia y arrastra mucho peso con un depósito de 73 litros vas a estar recorriendo más o menos entre visitas al surtidor pues unos 620 640 kilómetros como mucho y ahora vamos a ir analizando elemento a elemento empiezo por la dirección para empezar el volante pues me encanta el tacto microfibra tiene pues un agarre perfecto es grande pero yo creo que es muy 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 manejable y sobre todo el tacto el feedback que te da esta dirección es muy bueno es suave pero a la vez tiene ese punto de firmeza necesario para que te comuniques con el asfalto y para que sepas exactamente qué es lo que está pasando debajo de las ruedas y dónde está el límite de adherencia en caso de que quieras elevar mucho el ritmo en esta versión performance tiene el paquete dinámico de serie con lo cual eso añade el eje trasero direccional no gira mucho gira solo en 5 grados pero son suficientes para hacer dos cosas la primera cuando estás en parado y haciendo maniobras pues gira muchísimo más para estar en garajes y demás es muy fácil maniobrar con este coche a pesar de su longitud y segundo cuando estás en movimiento te das cuenta de que el eje trasero sí que ayuda así que apoya mucho el giro y te das cuenta de que realmente puedes volar en las curvas porque vas muy muy sujeto y giras muy muy preciso pero lo mejor es eso es que es una dirección que gira de forma muy natural no es nada artificial es bastante progresiva y si quieres un poquito más de firmeza por lo que tienes que hacer es activar el modo dynamic y entonces ya sí que tienes un poquito más de dureza la dirección y también más comunicación con el asfalto vamos a hablar de la caja de cambios ahora tiptronic 8 velocidades convertidor de par y bueno pasa un poco como con la dirección cuando vas en los programas de conducción más relajados en efficiency en modo confort pues el cambio se comporta de una forma muy suave tiene una velocidad justa es decir no es muy rápida pero tampoco lo necesitas porque estás en los dos de conducción más relajados cuando pasas al modo dynamic entonces sí que la caja se vuelve mucho más rápida mucho más incisiva e incluso te da algún gol petazo de digamos de la intensidad con la que va metiendo marchas si quieres ser tú el que maneje las inserciones pues tienes un carril secuencial que con este movimiento lo activas aquí en la palanca de cambios y también puedes jugar con las levas que hay detrás del volante unas levas que tienen bueno pues un tacto también muy 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 suave quizás sean un poquito pequeñas me gustaría que tuviese un poquito de más superficie una superficie un poco mayor para poder accionar las pero bueno el tacto también suave no está nada mal la verdad y vale esto es un familiar pero cuenta con elementos que hacen que se comporte como si fuera un auténtico deportivo y no sólo se trata de meter más y más cabellos en el motor también se trata de hacer que el chasis pueda asumir toda esa potencia y la marca alemana ha hecho un trabajo soberbio a nivel de chasis para poder justamente eso trasladar toda esa fuerza al suelo de manera eficaz ya lo hemos visto cuando hemos hecho la recreación del 0 a 100 creo que eso también se nota cuando elevas el ritmo de conducción y bueno ya hemos hablado de la dirección de la caja de cambios también del motor y siguiendo un poco la cadena cinemática nos encontramos con que pues con el sistema de tracción por supuesto sistema 4 que tiene muchos elementos para hacerlo todavía más eficaz y te hablo de un reparto en situaciones normales de adherencia de 60 atrás y de 40 delante aunque en algunas circunstancias puede mandar hasta el 85 por ciento del par al eje trasero y casi casi convertirlo en un propulsión trasera como cuenta con el paquete rs dynamic pues además de las ruedas traseras direccionales también cuenta con un auto blocante trasero que justamente a la salida de las curvas y cuando metes gas va a hacer que la atracción sea mucho más efectiva que puedas meter más aceleración a esa salida de la curva audi también ha mejorado el diferencial central que ahora es más ligero y compacto y que mejora la conducción del coche toca hablar de las suspensiones y como sabes este rs 6 cuenta con una suspensión neumática de serie qué significa eso pues que es un coche súper polifacético en el sentido de que puedes hacer viajes largos muy cómodos cuando relajas todo el sistema hace que las suspensiones pues absorban muy bien los baches de la carretera que no los transfiera al habitáculo pero por el contrario si quieres divertirte si quieres hacer un coche más deportivo puedes elegir el modo dinámico los músculos esa suspensión se tensa y hace que la carrocería apenas balance puedes elegir una suspensión todavía más deportiva audi magnetic right que lo que hace es todavía hacer que sea más duro que tenga un comportamiento casi casi como si fuese una suspensión activa y ahí sí que si controlas muchísimo el cabeceo y el balanceo de la carrocería vamos que giras prácticamente plano eso sí vas a tener que pagar 1800 euros aunque si realmente vas a hacer un uso intensivo de este coche pues oye yo creo que es el elemento perfecto para que puedas estar mucho más conectado con la carretera esta suspensión de serie rebaja en 20 milímetros la altura del coche con respecto al suelo con respecto a un a6 avant pero es que cuando vas a más de 120 todavía la rebaja en 10 milímetros más lo pega mucho más al suelo y en definitiva que te puedo decir pues que con todos esos elementos que te he ido contando y analizando pues obviamente el resultado es un coche familiar práctico para el día a día pero que cuando le buscas las cosquillas es capaz de ponerte los pelos de punta y de exigirte muchísimo al volante sobre todo porque el agarre del chasis es brutal porque la capacidad de tracción es también alucinante y porque cuando sueltas a los 630 caballos realmente es increíble las sensaciones que vives en tu estómago y además con estos frenos cerámicos pues la sensación es que da igual lo que lo maltrates que siempre vas a tener el mordiente necesario para apurar las frenadas al máximo y después como tienes muchísima goma en asfalto pues obviamente simplemente tienes que acelerar y ya pues todo empieza a volverse vertiginoso lo que es increíble es que después de llevar estos ritmos realmente pienses reflexiones y digas pero si es que esto es un coche familiar de cinco metros de largo que pesa un montón que arrastra muchas inercias pero que se comporta de una forma como si fuera un deportivo puro de verdad que sensación de tener todo bajo control que bien frena que estable y después la dirección simplemente tienes que apuntar con ella y todo el chasis te obedece y qué me decís del sonido en el sonido también llega muy amortiguado aquí pero por fuera suena espectacular y así señores es como uno tiene una sonrisa sempiterna en la cara chapo señores de audi porque este rs6 es una auténtica bestia es el coche definitivo lo tiene todo prestaciones mucha adrenalina pero también un coche perfecto para viajar y para llevar a toda tu familia no a estos ritmos obviamente porque los si van a marear pero así para evidentemente hacer viajes largos súper cómodos y ahora sí amigos toca hablar de los detalles exteriores y obviamente muy rápido te das cuenta de que estamos hablando de la versión tope de gama de la del audi a 6 porque fijaos qué anchura son 8 centímetros más ancho este rs6 que un audi a 6 normal tenemos unas entradas exteriores también muy prominentes muy anchas que complementan perfectamente el single frame la parrilla de este rs6 que tiene aquí el logo que lo identifica y después hay detalles también muy interesantes como esta abertura del capó que hace honor hace homenaje a los audi 4 de hace ya unos cuantos años como puedes identificar que estamos hablando de la versión performance con respecto a las otras dos que se ofrecen pues muy fácil tenemos todos estos elementos el labio esta barra de aquí de la entrada de aire también la carcasa de los retrovisores y las barras del techo en gris mate eso es específico de esta versión performance y después tenemos por ejemplo los faros muy tecnológicos faros matrix led de serie que además incorporan también tecnología láser para las luces de carretera y un último detalle antes de pasar al lateral fíjate simplemente en el logo en los cuatro aros están cromados lo que significa que no incorpora ni el paquete negro brillante ni tampoco el paquete carbono que lo que hace es que varios elementos del exterior por ejemplo en el carbono pues están hechos de fibra de carbono y fibra de carbono real y ahora sí vamos a ver las llantas y las ruedas esto de aquí es impresionante neumáticos firmados por continental los sport contact 7 que ofrecen un rendimiento realmente bueno medida 2 85 30 en llanta 22 de serie una llanta que como veis pues ofrece un espectáculo visual tremendo y detrás discos carbocerámicos con pinzas pintadas en azul también pueden ir pintadas en rojo estos discos cuestan nada más y nada menos que 12.500 euros ahí es nada pero si vas a hacer tandas en circuito o un uso intensivo yo te los recomiendo y como te decía al principio aquí me encuentro con las carcasas de los retrovisores en gris mate al igual que las barras del techo al igual que también los marcos de las puertas y las estriberas son elementos pintados en ese gris mate que es algo específico de la versión performance vamos a la trasera que nos encontramos bueno pues desde esta visión totalmente frontal obviamente nos damos cuenta de la gran anchura de este coche con esas aletas ensanchadas después algo también característico este spoiler del techo también sobredimensionado y como no esta pieza decorativa en gris mate al igual que el resto de elementos que hemos visto que eran específicos de la versión performance y como no la doble salida de escape ovalada por aquí expele un sonido realmente demencial y ya que estamos en la trasera vamos a abrir el maletero porque obviamente es un familiar y este elemento también importa y cuenta mucho 565 litros en configuración de 5 asientos y si abatimos la fila trasera alcanzamos el máximo que son 1680 litros por cierto un respaldo que se abate en proporción 40 20 40 para que puedas gestionar mucho mejor el espacio de carga un espacio de carga una zona que está perfectamente perfilada con formas muy regulares para que puedas aprovechar al máximo esta zona trasera y ahora sí vamos a cerrar el maletero como puedes ver es eléctrico vamos a las plazas traseras porque vamos a encontrarnos algún detalle que va a ser muy interesante y estas son las plazas traseras del rs6 como veis no hay ningún problema en cuanto a distancia para las rodillas para la cabeza en cuanto a anchura es todo muy amplio muy holgado es cierto que no es espectacular porque por ejemplo solo me cabe una mano el asiento está puesto a mi distancia de conducción sí que es cierto que para personas todavía más altas pues en los respaldos hay unas pequeñas hendiduras para poder meter o ajustar un poco la un poco más la rodilla esperamos que en espacio es suficiente para el común de los mortales y es muy difícil que aquí a no ser que seas un jugador de baloncesto vayas incómodo lo que sí que es cierto es que el que le toque ir aquí en la plaza central pues sí que se va a topar primero con una plaza un poquito más estrecha y después con este impertinente túnel central que es muy voluminoso y que también resta espacio y comodidad tenemos de serie cuatro zonas climatizadas en este caso pues cada uno de los pasajeros de las plazas exteriores pues puede modificar la temperatura y el caudal de aire que quiere poner y después pues lo que sí que destacaría es que son plazas muy cómodas las exteriores muy bien contorneadas que sujetan no mucho pero sí que mínimamente la espalda para que los apoyos pues no te muevas y realmente lo que es la calidad de realización de las tapicerías de la comodidad de este cuero no sé esto es sencillamente espectacular para unas plazas traseras calidad muy muy alta vamos adelante porque seguramente el nivel todavía se le ve más y aquí en las plazas delanteras pues como decía todavía la atmósfera de calidad y de lujo y de y de trabajo bien terminado pues se eleva un pelín más asientos que ahora sí que sí sujetan muy bien la espalda el mullido es perfecto es muy cómodo pero como veis pues estos apoyos laterales te sujetan en los apoyos fuertes estas costuras que veis aquí en azul también pueden cambiar de color eso es un detalle interesante al igual que los cinturones de seguridad que como veis van en azul todas las costuras del volante en azul hay mucha microfibra todo esto de aquí el apoyabrazos el volante de aquí también el este apoyabrazos de aquí también de la puerta todo es microfibra incluso la palanca de cambios también va en ese material el techo está terminado en tela si quieres el techo en alcantara tienes que pagar un sobrecoste de 3000 euros y después bueno pues la configuración de pantallas con la instrumentación digital con este doble display ya lo conocemos de otros modelos de Audi y aunque bueno quizás le haga falta dar ya una vuelta porque ya se conocen demasiado realmente no le puedes poner ninguna tacha sistema de info entretenimiento en la pantalla de arriba aquí abajo pues puedes modificar sobre todo la climatización pero también tienes justamente debajo los botones que afectan a la conducción con el drive select el encendido del motor y por contra hay materiales que aunque quedan muy bonitos pues no me acaban de gustar tanto como este piano black porque esto es una trapa huellas que enseguida en cuanto posas por aquí la mano vas dejando las huellas por ahí y tienes que estar siempre con un paño para poder quitarlas y una de las claves como no podía ser de otra forma en este RS6 está en el volante ¿qué clave es? pues este botón de aquí la verdad es que está un poco discreto pero bueno es el botón RS con este botón vamos a seleccionar dos distintos perfiles o configuraciones del chasis en cuanto le damos vemos que cambia completamente la instrumentación y donde se gestionan o donde se configuran pulsamos en el mando del drive select y aquí a la derecha vemos que podemos configurar el RS1 y el RS2 dos distintas configuraciones entre las que puedes elegir los tres distintos niveles de la propulsión del tren de rodaje del chasis la dirección el sonido de motor y como no el sistema de tracción 4 con el diferencial trasero deportivo ya últimos detalles en cuanto a tecnología en cuanto a asistentes a la conducción a conectividad no vas a echar nada en falta Android Auto Apple CarPlay de serie inalámbricos radio digital red wifi interior no sé después un montón de asistentes a la conducción para hacerla más segura y más fácil y por último me queda hablar de este techo que está partido techo panorámico son 2600 euros que da bastante luminosidad al interior y queda muy muy bien este RS6 me ha dejado con la boca completamente abierta porque ya no es solo como acelera como ese V8 es capaz de ponerte la piel de gallina con sus 630 caballos es que además es como gestiona el chasis la adherencia como es capaz de inscribirte en una curva a toda velocidad y tú desde dentro sentir que tienes todo bajo control pero es que además de todo eso es el coche perfecto el familiar perfecto tiene unas plazas traseras muy holgadas muy amplias con muchísima calidad y un maletero que te permite llevar toda la casa a cuestas cada vez que te vas de vacaciones así que aunque cuesta muchísimo porque son 170.000 euros que es una cifra pues muy muy elevada si para ti el dinero no es un problema sin duda este RS6 debería estar sí o sí en tu garaje y hasta aquí la prueba de hoy amigos si te ha gustado este vídeo déjanos un like suscríbete si todavía no lo has hecho ya activa la campanita para estar al día para que te llegue una notificación al móvil cada vez que subamos un contenido y déjanos abajo tus comentarios para pues debatir qué te parece este RS6 hasta el siguiente vídeo cuídate mucho nos vemos chao chau